Buenos días, amigas y amigos, canejillas y canjilleos, damitas y damitos, señoritas y señoritos, pepenches y pepenches del mundo mundial, venidos de nuevo a mi canal, Gordo Pepenche. Ya tenía rato que no les publicaba nada, pero estaba muy, muy ocupado y pues ahorita me tomé un espacio para ver una película de Netflix que me recomendó, ay, que me encantó, me fascinó, se llama The Prom. Pero, pues, les voy a hablar un poquito de esa película porque tan es así que tanto me gustó que no podía evitar o me nació tanto, pues, como que transmitirle el gusto por ver esa película hacia todos los demás, o sea, que la vean más gente, o sea, es una película que ahorita con esos momentos de pandemia, pues, te da ganas de ver y ver porque, o sea, es tan divertida, es tan alegre, no sé, tiene tanto color, tanta luz, es tan, tan musical, bueno, de hecho es un musical, que me encantó, me encantó. Y, pues, quería transmitir esta emoción a todos, a todas las personas que me conocen y que, y que, pues, este, que, 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 que conozcan este canal en algún momento o ahorita que estén suscritos o en el futuro, ¿no? Bueno, a lo mejor en el futuro esta película ya no va a ser tan famosa, pero, pues, alguien que por ahí perdido la vea, ¿no? Bueno, vea que existe. Y, pues, esta película, para hablar un poquito de ella, tiene dos fascinaciones, bueno, tiene actores muy buenísimos, buenos, muy buenos, ay, muy buenísimos, ¿eh? Muy buenos como Meryl Streep y Nicole Kidman, este, y, pues, con canciones que yo creo que se van a ver icónicas, creo que se basa en un musical de Broadway que no sé por qué no había llegado aquí a México o por qué no tenía conocimiento, a lo mejor yo soy el inculto que no sabía que existía, pero, pues, ya con esta película yo creo que más personas tan incultas como yo lo van a, lo van a conocer, pero sí tiene canciones que a lo mejor van a, van a, van a, no sé, les van a encantar a la gente y van a durar mucho tiempo, no sé, me encanta, a mí me encantó, lo van a ver conmigo, ahorita por mi voz, que estoy emocionado, me fascinó, me fascinó, me fascinó, todas las canciones me encantaron, había momentos en los que querías bailar, otros momentos en los que sí, poquitos, en los que están como tristones y, pues, y traer, este, pues, ganas así como de sacar la alegría de cocodrilo y, pues, ahí la vean, ahí la vean, espero que la vean. Bueno, ahora sí, la película parte de la premisa de que, por un lado están unos actores de Broadway que tienen, que presentan una, un musical de Eleanor Roosevelt y, pues, al final las reseñas fueron malas y, pues, están tristes porque su carrera como que no está funcionando, ¿no? y, pues, quieren ver qué van a hacer, qué pueden hacer para que su carrera otra vez suba y piensen en hacer algún tipo de actividad, este, pues, para ayudar a la gente, ¿no? como a alimentos, a los pobres, no sé, donaciones, pero al final se dan cuenta de que eso es muy difícil, muy complicado y encuentran, este, una, algo, algo que les, que les, pues, más sencillo, ¿no? que es lo que, lo que está desarrollando por otro lado de la historia, que, pues, en una escuela, en una preparatoria, se cancela el baile de graduación porque una chava quiere invitar a su novia lesbiana y, pues, eso no está permitido en esa sociedad de Indiana, en Estados Unidos y, pues, ya, por lo mismo cancelan el baile. Entonces, pues, ellos se enteran, los actores de Broadway se enteran de esta noticia y, pues, quieren ir a Indiana para, pues, manifestarse y, según, darle apoyo a la chava esta que que no permiten que vaya al baile, bueno, que, por lo tanto, se cancela el baile y, pues, ahí se desarrolla toda la historia, ¿no? Entre canciones, baile, este, actuaciones, drama, diversión, este, compras, luces, sonido, o sea, está muy buena la película, muy palomera algo que se necesitaba en este momento de, de encierro, de, y más porque te está repuntando, pues, lo de, lo de la enfermedad esta entonces, pues, muy recomendable. Espero, espero, sinceramente, que la vean y, este, y, pues, y, pues, pues, que se diviertan y que después de esta película, a todo lo que hagan le pongan el Zaz. Ya cuando vean la película, vean que es el Zaz. Digo, a mí me quedó mucho esa palabra. A lo mejor no es tan importante, los demás no lo consideran tan importante, pero, pues, a mí me agradó y más porque, porque, este, lo meten en un momento que es tristón en la, en la trama, ¿no? Entonces, pues, ya, con eso concluyo mi video express y, pues, espero que les guste. Bueno, eso no es más que un video, más que una, sería como un podcast, ¿no? Pero, pues, espero que les guste, les den un like, se suscriban a mi canal, los que no se han suscrito, lo compartan con sus amigos y, pues, les influya con esto toda la emoción que me generó esta película y que la vean, no, véanla, por favor, véanla. Y, este, y, pues, por favor, repito, denle un like a este, a este video y suscríbanse a mi canal. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? Porque todos somos unos pepeches. Saludos a todos. Bye.